Otro desplante de Petro canceló asistencia a un evento con empresarios en Cartagena. Aunque el evento ya estaba confirmado en la agenda del presidente, un imprevisto lo obligó a cancelar a último momento. Por el momento ni Petro ni desde presidencia se han pronunciado sobre el tema. Los imprevistos en la agenda del presidente Gustavo Petro nos siguen dejando mal parado en eventos públicos y privados. Esta vez dejó plantados a empresarios y cartageneros luego de que incluso ya hubiera confirmado su asistencia al Congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, que se desarrolla en esa ciudad. Lo cierto es que en la agenda del mandatario ya aparecía programado el viaje a la ciudad amurallada. Pero un imprevisto de último minuto lo dejó sin participar en el encuentro que tradicionalmente cierra sus actividades con la intervención del presidente en turno. Esta vez la intervención estaba programada para las 11 de la mañana y lo planeado era que Petro hablara en el diálogo oficial con la seguridad, la paz y la vida en la capital de Bolívar. Sin embargo, luego de esperar unos minutos, al mediodía se anunció el aplazamiento del evento. De inmediato los asistentes se mostraron molestos frente al incumplimiento del presidente y comenzaron a protestar, por lo que una funcionaria de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana tuvo que tomar la palabra para explicar que fue una orden explícita desde presidencia y que correspondía a motivos de fuerza mayor, pero no explicó razones y mucho menos la hora de reprogramación de la intervención del mandatario. Y como pasaba el tiempo y no servía a Petro por ningún lado, la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, explicó que el presidente Petro no nos puede acompañar. Acto seguido anunció que posteriormente se fijarían las fechas para reagendar la edición del evento en el que iba a participar el mandatario. Aún así, los reproches de los asistentes no cesaron. Por el momento, desde presidencia no han explicado el motivo de la inexistencia de Petro. Tampoco han anunciado si el evento diálogo social por la seguridad, la paz y la vida se tendrá que cancelar definitivamente en esta versión del Congreso. A la reunión de la Andes acudieron, entre otros, el ex ministro de Salud Alejandro Gaviria, el escritor Héctor Abad Faciulince, el historiador mexicano Enrique Krause y varios miembros del gabinete. Tras el balance del Congreso de Blues McMaster, el presidente de la organización agradeció la presencia de las tres ramas del poder público y haber conversado con el ministro de Comercio, Germán Humaya, en representación del gobierno. Hablamos de la posibilidad de generar incentivos a las exportaciones de la relación con Venezuela. Aclaramos temas alrededor del TLC y del comercio con Ecuador, compartió con los periodistas al final. Sin embargo, los cartageneros están a la espera de que se lleve a cabo el denominado diálogo social por la seguridad, la paz y la vida, que se tenía previsto para las 11 de la mañana entre la comunidad y el jefe de Estado. La imputualidad, los desplantes y el hermetismo sobre su agenda se han convertido en sello del gobierno de Gustavo Petro. Y no es para menos, pues mandatarios de otros países, expresidentes, empresarios, alcaldes, miembros de su partido y de su gabinete ministerial, comunidades, comerciantes, excombatientes, jóvenes y un largo etcétera están en la lista de plantados del presidente.